Estoy haciendo todo lo que puedo. Los encargados de cubrir este desastre son la gente en que más confío. Estaré eternamente agradecido. Si podemos resolver esto de la mejor manera. No tendremos una relación duradera, Rezat. Tengo algunas condiciones si tu hijo sale con mi ayuda. Si son del tipo que puedo cumplir... Beltén se divorciará inmediatamente. Devolverá las acciones que le regalaste. De acuerdo al mercado, al precio actual. Sí, puedes reírte. Pero mi hija está dañada psicológicamente. Y eso es algo que no tiene precio. Lo sé, lo sé. Si no podemos ocultar esto y sale a la luz, entonces Beltén demandará el divorcio. La compensación que pagarás entonces será diez veces más. que la compensación que pedimos ahora. ¿Quieres una compensación individual por las acciones? ¿Eso estás diciendo? En este caso es nuestro derecho. Beltén. ¿Ya estás lista? Ya nos vamos. Está bien. Llamamos al chofer, así que recogí tus cosas. Necesitamos salir en media hora, como mucho. De acuerdo. ¿A dónde vas? A tomar aire fresco. No te preocupes, no perderemos el avión. Eso espero. No, no se preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Si no. ¡No! Hola, Mustafa. Soy Meltem. ¿Quién? Meltem Yazarán. Me dieron tu número en la compañía. Necesito hablar contigo ahora. Disculpa, no estoy disponible ahora. Solo te lo diré y luego corto. Sé la verdad sobre Fatmagul. Y tú necesitas saberla también, Mustafa. No quiero saber nada sobre eso. Escúchame, no es como lo pensaste. Fatmagul no te engañó con Kerim. Ellos la forzaron, ahora lo sé. La dañaron de la peor manera. Le arruinaron su vida. Te dije que no quería saber nada. Déjame tranquilo. ¿Y si yo te dijera que él le hizo esto, ah? ¿Y si te dijera que toda esa gente es cercana a mí? ¿Y que uno de ellos es mi marido? ¿Qué dirías? Y el otro es Erdogan Yazarán. Y el otro es Bural. No me crees, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Fatmagul los denunció y ahora están tratando de tapar todo. ¿Aló? ¿Mustafa? Estoy aquí. Solo quería decirte que si se llegan a salvar de nuevo, tú tienes que hacer algo. Debes castigarlos. Hazlo. Para que no vuelvan a lastimar a nadie más. Haz eso por nosotros. Un saludo. ¡Adi viso. Gracias por ver el video.